¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Como estuvieron viendo en el título de este video, hoy estaremos viendo 5 fragancias de poder y éxito, aquellos perfumes con los cuales uno se siente empoderada o por lo menos es la sensación que me transmiten a mí estas fragancias. Hace unas semanas atrás yo les hice este top, pero era con la revista Vogue, los que ellos habían escogido y muchas de ustedes me estuvieron insistiendo en que yo les trajera mis propias propuestas. Los perfumitos que a mí me hacen sentir empoderada, mujer de éxito, que me siento así como toda una ejecutiva y claro chicas me gusta complacerlas, así es que estas son mis 5 opciones, pero vienen con advertencia. Casi ninguna de ellas se las recomiendo comprar a ciegas porque son perfumes potentes, fuertes, acaparadores, muchos de ellos pueden gustar y muchos de ellos pues también los pueden odiar mis amigas, así es que son fragancias que a mí me encantan, que me hacen sentir así, pero no te las recomiendo que las compres a ciegas. Bueno, si te quieres enterar cuál es mi selección en estos perfumitos, pues como siempre te digo, vete por algo de picar, por algo de tomar para que me acompañes a ver este interesante video. Vamos a empezar con uno de ellos que pienso que tal vez es el más, no es tan de tanto odio, creo que es un perfume que sí puede gustar, pero de todas maneras te aconsejo que lo pruebes y te estoy hablando de uno de la casa de Guerlain, se trata de Mungerlain, pero esta es la versión Intense, es una versión más fuerte, Mungerlain es un perfume muy bonito, muy femenino, pero sin embargo no me dura tanto a mí, es una fragancia que me hace sentir bella, femenina, pero este, la versión Intense, me hace sentir elegante, empoderada, que las puedo con todas y con todos chicas, y esta fragancia, tal como lo dice su nombre, es más intensa que la primera. Aquí nos declaran algunas notas de salida que son frescas, como la bergamota, la mandarina, tiene también lavanda, que es una nota muy, muy opulente en este perfume, pero esa salida tal vez pasa rápido y es algo que no está así muy, muy sellado en la parte de sus notas de salida, se va a sentir el frescor de esas notas, pero rápidamente tú sientes la fragancia que sale fuerte, que sale potente y que pasa a ese corazón de flores y vainilla, que para mí son notas que resaltan bastante, todavía va a estar presente la nota de lavanda, pero se va a sentir esa parte avainillada, dulce, fuerte, rodeada por un halo polvoso que le otorga la nota de iris, también tiene la rosa, también tiene el jazmín, se van a sentir esas flores rodeadas por esa polvosidad de la nota de iris, y la vainilla, tiene la vainilla de Madagascar, la vainilla de Tahití, refuerzan esa dulzura cremosita, bien, bien, bien elegante al mismo tiempo, porque no es una vainilla gourmand empalagosa, también tiene más notas en la parte del fondo, que vienen a dar base a esta fragancia, más dulzura, como el regaliz, como el benjui, tiene un toque de patchouli, es sencillamente preciosa, tiene también sándalo, es una fragancia que se va a quedar en una, en una fragancia floral, polvosa, pero sobre esa base también amaderada, sobre esa base dulce de la vainilla, del benjui, del regaliz también, que le aporta esa dulzura, y tiene como ese, para mí me hace sentir como esa mujer empoderada, como les digo, que siento que las puedo con todas, tiene una duración de hasta 9 horas en mi piel, con una estela bastante perceptible las primeras horas, así es que Mungerland en la versión Intense, no se les olvide que es la Intense, es mi quinta fragancia. Vamos hacia la número 4, y la número 4 ya es un clásico de la casa de Mugler, les estoy hablando de Alien, este es el EDP, miren que hermosa botella chicas morada, esta es una fragancia bomba, bomba, pero en una nota que para mi nariz es la que más sobresale, nos declaran solamente 3 notitas en esta fragancia, cosa que por supuesto sabemos que tiene muchas más, pero bueno, vamos a ver lo que nos dice la casa, que solamente tiene jazmín, tiene notas amaderadas, y por supuesto la base de ámbar. Esta fragancia sale como una bomba de jazmín, un jazmín precioso en todo su esplendor, como si lo estuviéramos oliendo así de la mata, bastante, bastante potente, que se va combinando con esa parte amaderada, que le va dando este fondo a la fragancia de maderas, y por supuesto el ámbar viene y se mezcla con esas notas para darle ese toque de dulzura, yo le siento por ahí como una parte frutal de uvas que no está declarada, quizás otros frutos que tenga la fragancia, pero definitivamente es un perfume bomba chicas, un perfume que te van a notar, que te vas a sentir una mujer de éxito, empoderada cuando lo lleves puesto, aunque este no es para el gusto de todas, sé que muchos la aman, muchas lo odian, entonces es una fragancia que hay que probar, tiene que gustarte mucho la nota del jazmín, aunque sin embargo te lo recomiendo que lo pruebes porque es una joyita de fragancia, aunque está reformulada, pero todavía sigue durando bastante bien, este a mí me dura también 8 o 9 horas, con una estela bastante perceptible, a veces hasta 10 horas me puede llegar a durar esta fragancia, así es que también es acaparadora de cumplidos, te preguntan porque como que necesitan saber qué están oliendo en ti, qué se siente, qué notas se sienten en esta fragancia, porque es algo un poquito complicadita, por esa parte que tiene de las notas amaderadas, el jazmín, el ámbar, aunque para mí siempre el jazmín resurge entre esas notas. Bueno, esta sería la cuarta fragancia, Alien de la casa de Mugler, preciosa, preciosa botella. Vamos a ir bajando y llegamos a la fragancia número 3, por aquí te tengo una, que tristemente chicas está difícil de encontrar, pero no podía dejar de estar en este top, porque es una fragancia fuerte, potente, imponente, y que de veras te hace sentir todo un mujerón de éxito, y una mujer empoderada, y les estoy hablando de esta preciosidad desde su botella, Decadence de Marc Jacobs, sabemos que ha sido descontinuada, no sé qué tan fácil o qué tan difícil sea de encontrar, es como un estilo bolsita, preciosa, un color verde bastante llamativo, y esta fragancia es de amor u odio, chicas. Yo pasé con esta fragancia del odio al amor, esta fragancia a mí no me gustaba, la primera vez que yo la probé, creo que tengo un video donde se los cuento, la verdad es que era como, quiero quitarme esto, porque esto es tan potente, tan fuerte, tan herbal, y sí chicas, después que la fui tratando, pues me enamoró la fragancia, si es que soy culpable de que caí en las redes de Decadence de Marc Jacobs. Les cuento un poquito, esta fragancia tiene notas como de ciruela, y sí se siente una parte afrutada desde que sale, una fruta bastante perceptible, tiene toque ahí especiado de azafrán, aunque sus notas están bien mezcladas, y es difícil descifrar esta fragancia, yo la siento algo misteriosa, oscura, incluso le siento una nota que nada que ver, no está declarada, como una nota de tamarindo, un tamarindo oscuro, un tamarindo bastante, como en lo que es, no en agua, sino en lo que es el tamarindo puro así. Y después nos dice que tiene también notas como de flores, tiene iris, tiene jazmín, tiene rosa, se siente ese punto atalcadito del iris, tal vez un poquitito el jazmín, pero nada que ver cómo se siente en Alien, y ya después la fragancia pues seca más amaderada, también tiene entre sus notas lo que es las maderas, el musgo y el papiro de Egipto. Esta fragancia se le siente ese toque herbal, verdoso, por esa parte del papiro de Egipto, aunque también se siente esa parte maderosa, terrosita e incluso se llega a sentir algo dulce, avainillada, nota que no está declarada, pero ya lo que es en el fondo no es un dulce a lo gourmand, es un dulce sofisticado. Esta fragancia es opulenta, es misteriosa, es un perfume que te lo pones y es dador de cumplidos, la gente te pregunta por él, tiene una estela muy buena, una duración de hasta 9, 10 horas, todas estas fragancias que te traigo el día de hoy, de verdad que son fragancias para imponerte, para que no pases desapercibida, para que te sientas, como les digo en el título, mujer de éxito, mujer de poder, pero no es solamente la fragancia la que te va a sentir así, no necesitamos tampoco un perfume para sentirnos así, es la actitud de cada una de nosotras chicas, aunque tal vez no tenemos una carrera, somos amas de casa, a veces es bonito vestirnos, arreglarnos, maquillarnos y ponernos esa fragancia que nos haga sentir esa mujer de éxito y de poder. Ok, entonces décadas de Marc Jacobs es una fragancia opulenta, pero ojo, no se compra ciegas, además como les digo está difícil de encontrar y no es para todos los gustos, sé de muchas de ustedes pues que la odian y de muchas de ustedes que la aman, ahí me cuentan en los comentarios si tú eres team odio o team amor con Decadence de Marc Jacobs, además es preciosa, preciosa su botella. Sigamos y ya vamos con la número 2, la número 2 de esta, de este top, conste que ustedes me pidieron este top de perfumes que yo les trajera mis opciones y pues yo me fui por estas fragancias bombas, potentes chicas, porque son las que, las que a mí me gustan y esta no se queda atrás, wow, esta es una fragancia Chipre del año 2015, si no me equivoco, pero que cuando tú hueles esta fragancia, no les he dicho el nombre, es la Panther de la Casa de Cartier, este es el EDP, el agua de perfume, cuando tú atomizas esta fragancia por primera vez, piensas que estás oliendo tal vez una fragancia vintage, una fragancia clásica de los años, por ahí de los 90, jamás te imaginarías que es una fragancia, digamos prácticamente actual, porque es del año 2015, pero esto es una bomba de perfume también, esto tiene un olor clásico, como les digo, pero también está como más llevado a la actualidad. Aquí sentimos una salida de frutos secos, tiene también la parte de la fresa, tiene pera, tiene ruibarbo, que le da como ese toquecito entre acidito, herbal, y tenemos la parte de la fresa, que es la fruta que más se siente, aquí tenemos también un corazón floral, aquí tiene un corazón floral que se siente mucho, la gardenia, una gardenia que se va a sentir algo dulcecita, cremosita, tiene otras flores, como lo es la rosa, la flor de azar, el ylan ylan, pero la flor que yo más percibo es la gardenia, y tal vez un toquecito de rosa. Ya cuando la fragancia va secando, se siente lo que es una parte muy chipré, como lo es el musgo de roble, porque se siente bastante terrocito, por ahí también encontramos la nota de cuero, el cuero no es un cuero animálico, no es un cuero fuerte, es un cuero amable, siempre se los he dicho, un cuero que está ahí, pero no va a ser el dominante, domina más la parte musgosa, terrosa, también se acompaña de almizcle, y tiene también el patchouli, chicas. Como les digo, es una fragancia que no es para el gusto de todas, tampoco, esta hay que probarla antes de comprarla, pero sin duda alguna para mí es elegante, muy muy elegante desde su botella, hace sentir a una mujer como una mujer de éxito, empoderada, como lo es el título, yo le puse aquí, a ver, me apunte algo por aquí, es un elegante, clásico, especial, opulento, pero al mismo tiempo es una fragancia actual. Duración, 10 horas, chicas, también, no saben lo que dura esta fragancia en ropa, se va a quedar hasta que la laves. Yo ayer que estaba mirando cuáles fragancias les iba a sacar en este top, me la puse, traía como una batita a dormir, y me la puse aquí, en esta parte de lo que es de la manga, y esta mañana estaba ahí presente con bastante fuerza, incluso me pasó a mi piel, al brazo, y hasta que no me bañé ahorita se me quitó, entonces es una fragancia que dura mucho en ropa, y también en piel, chicas, 10 horas, como les digo, con una estela bastante perceptible, yo todo el día de ayer hacía así, y me olía la fragancia aquí al lado de mí, y eso que fue solamente una atomización. La Panther se las aconsejo cuando se quieran sentir empoderadas, pero como les digo, no es para el gusto de todas, es un aroma muy, muy bonita, clásica, pero al mismo tiempo actual, ¿ok? Vamos a pasar a la número 1, y mi número 1, mi número 1, chicas, no me maten porque es mi perfume favorito de toda mi colección, si me conocen saben cuáles voy a sacar, y por supuesto no podía ser otro que no fuera Miss Dior EDP de la casa de Dior, pero ojo, esta es la fragancia, esta tiene un Bash Co, creo que así se dice, un del año 2016, yo tengo otros del año 2017, sabemos que esta fragancia fue reformulada de nuevo en el 2021, que ya también tengo esa fragancia, tiene reseña, incluso esta tiene reseña también, chicas, y les contaba en la reseña que esta es la fragancia que se me hace más parecida al Bash Co del año 2012, que era mi fragancia favorita de Miss Dior, pero esta tiene bastante parecido, es un frasco de 5 onzas, el cual cuido mucho, lo encontré en una perfumería de aquí de mi ciudad, porque siento que es muy parecida al del 2012, déjenme abrirla, y bueno, ay Dios mío, esto es elegancia, esto es el cielo para mí, cada vez que yo huelo esta fragancia, para mí esto lo tiene todo, una mujer elegante, distintiva, opulenta, que deja huella por donde quiera que vaya, esta fragancia me ha traído muchos, muchos halagos, y bueno, les cuento un poquito, ella también es de la familia Chipre, la familia Chipre es la que se siente así, terrosita, pero al mismo tiempo tiene notas frescas en la salida, aquí encontramos lo que es la mandarina italiana, tiene también en su corazón la rosa y el jazmín, vamos a sentir esa salida fresca, pero al mismo tiempo opulenta, elegante, porque ya se va a sentir esa parte Chipre, la vas a sentir terrosita, se le agrega la rosa y el jazmín, pero la rosa es la que sobresale aquí, aquí no es el jazmín, el jazmín va ahí atrasito, pero la rosa es la nota protagonista del corazón, y esa rosa también se combina con esa parte pachulosa, no es una rosa fresca, no es una rosa marchita tampoco, clásica, es como una rosa, una rosa roja en su punto, así cuando está floreciendo y se ve hermosa, así siento yo la rosa que lleva este Miss Dior, y ya en el fondo pues se va a sentir esa parte de rosa, se va a sentir el pachuli a todo lo que da, tiene el almiscle, pero el almiscle no es una nota protagonista, las notas que más se siente es la mandarina, la rosa y el pachuli, sin duda alguna esta es mi fragancia que me hace sentir la mujer más elegante, más empoderada, la que todas van a mirar cuando la traigo puesta, así sea que traiga unos jeans y una camiseta blanca, o que traiga un vestidazo de noche con mis zapatillas, para mí esta puede ser versátil desde uso diario hasta lo más elegante que vayas, si tuviese que quedarme con solamente una fragancia chicas, por supuesto yo les he dicho que esta sería mi elegida, pero esta, la versión que se parece al 2012, y es muy muy difícil de encontrar, esta incluso mucho más la versión del 2012, ya las nuevas reformulaciones pues ya tienen reseña, me gustan, pero no son de mis favoritas chicas, ok, bueno pues esta sería mi number one, o mi número uno, espero que este top les haya gustado, lo hayan disfrutado, estas son mis fragancias fuertes, opulentas, porque así me gustan a mí, para sentirme una mujer de éxito, digamos millonaria, empoderada, y como les dije en el transcurso del video, no hace falta estas fragancias así en sí, para sentirnos mujeres de éxito chicas, esto solamente es un complemento, es el accesorio invisible, claro que nos empodera, y nos da gusto llevarlas, pero pues si no las tienes, puedes usar otras que a ti te hagan sentir lo mismo, ok, bueno, ya me voy porque hablo demasiado, como les digo espero que les haya gustado, si fue así no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal si no están suscritas, toquenle la campanita, para cuando yo hice un video de YouTube, les avise, quiero que me dejen sus fragancias, que las hacen sentir así, en lo que son los comentarios, yo las estaré leyendo, y bueno, síganme por todas mis redes sociales, las espero por mi cuenta de Instagram, Coqueta y Perfumada, por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance, y por mi cuenta de Facebook personal, Yesenia Balance, las quiero mucho, les mando un besazo, un abrazo, y nosotros nos vemos en un próximo video, bye.